Vamos Colombia Ya es tarde y tú no llegas Estoy desesperado El reloj yo miro Una y otra vez ¿Qué pasa? Tengo miedo Miro a todos lados La tristeza embarga Aquel café Quise gritar tu nombre Quise salir corriendo Quise gritar tu nombre Quise salir corriendo Pero algo me detuvo Y me hizo pensar Ya no quiero más cariño Ya no quiero más tu beso Ya no quiero más cariño Ya no quiero más tu beso Cumbia Vamos a curruchar Ya no quiero más cariño De mala mujer De mala mujer Y así sin interés Mi amor yo te entregué Testigo de ello Fue aquel café Quise gritar tu nombre Quise salir corriendo Quise gritar tu nombre Quise salir corriendo Pero algo me detuvo Y me hizo pensar Ya no quiero más cariño Ya no quiero más tu beso Ya no quiero más cariño Ya no quiero más cariño Ya no quiero más tu beso Ya no quiero más cariño Ya no quiero más tu beso Música 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 Música